Estamos en Incahuasi, en la cobertura especial de radio cooperativa para el eclipse solar total y estoy junto a tres apasionados por la astronomía. Estamos en una loma ya a cierta altura. Ellos son un grupo que se llama Atacama Sur y me gustaría que cada uno de ustedes se presentara y nos contara qué es lo que van a hacer exactamente aquí y ahora. Hola, buenas noches. Mi nombre es Silvana Franco. Nuestro grupo está enfocado al astroturismo, arqueoturismo, turismo patrimonial, enfocado también o dirigido a las personas con discapacidad. Nosotros estamos haciendo ciencia inclusiva para personas con discapacidad. Eso. Y bueno, estamos tratando de dar a conocer al mundo entero los cielos más bellos del mundo durante todo el año. Bueno, aquí están en la tercera región, en la provincia del Huasco, la región de Atacama. Eso. Ok, ok. Gracias, Silvana. Ahora, son un grupo que viene desde distintas profesiones, de distintas experiencias. Germán, tú eres profesor. Hola, buenas noches. Sí, contarte que nosotros, nuestra agrupación, primero empezó con tres personas, que es Freddy, Jonathan y quien les habla. Y nosotros comenzamos por amistad y a conversar un día, oye, cuáles son tus hobbies, qué te gustan. Y de repente, oye, yo tengo un telescopio, yo tengo otro y empezamos. Y así se empezó a formar esta agrupación que, bueno, Freddy y Jonathan, por ser de Vallenar, ellos llevaban más tiempo. Y yo que vivo y trabajo en la localidad de San Félix, al interior de Vallenar, en la precordillera, me acerqué a ellos y empezamos a crear esto. Y nuestra idea surge de poder llevar la astronomía a distintos lugares. Llevar a la astronomía a las personas que no tienen la capacidad de poder asistir a un observatorio, o a personas que simplemente por distintos motivos no pueden llegar a ver esto que nosotros contemplamos casi diariamente. Y ahí nace Atacama Sur, que es un turismo astronómico itinerante. Y, bueno, hemos trabajado con algunas municipalidades, con algunos centros, bueno, como decía Silvana, de discapacidad, educativos, con algunas escuelas de la provincia, de la región, nos han llamado y nosotros, bueno, pescamos nuestros telescopios, mochilitas, y partimos y estamos con la gente. Y, bueno, desde el año pasado hemos estado trabajando en distintas localidades, y, bueno, llevando astronomía a los puntos menos pensados. Ok, entonces es Astronomía Itinerante, Fabián, el tercer integrante del grupo, quizás tú nos puedes mostrar parte de los telescopios con los cuales ustedes se van desplazando para poder compartir estas experiencias, su conocimiento y su pasión. Aquí está parte del equipamiento, ¿no? Bueno, estos son nuestros equipos, o parte en realidad de nuestros equipos, los cuales están calibrados, están preparados hace un largo tiempo, para que la experiencia que podamos tener acá sea una experiencia sobrecogedora. El fenómeno va a ser muy interesante y nos alegra saber de que están todos interesados. O sea, estamos todos trabajando como agrupación Atacama Sur, con mucha fuerza para que todo este evento resulte de la mejor manera y la mayor cantidad de gente pueda disfrutarlo a concha. Así es. En este momento, Fabián, Germán, Silvana, ¿es posible que haya visto algunas estrellas moverse? ¿Hay una lluvia de estrellas en este ensalto? Tenemos, bueno, como te contaba anteriormente, cada tres meses nuestro planeta pasa por colas de cometa. Entonces, las partículas que dejan estos cometas, cada vez que nosotros chocan con nuestra atmósfera, provocan lo que son llamadas las famosas lluvias de estrellas, y que al final son meteoritos que empiezan a chocar con nuestra atmósfera y se empiezan a quemar. O sea... Esa es la lluvia que le llaman lluvia de estrellas, pero no es que la estrellas esté lloviendo estrellas o se estén cayendo, sino que son objetos que al golpear con nuestra atmósfera se desintegra. Ok, pero resulta singularísimo que estemos bajo una lluvia de estrellas y a puertas de un eclipse. No es poco, ¿no? Sí, no. Casualidades. Y que justamente sea acá en la región de Atacama. Es bastante... Suena bastante extraordinario, Javier. Pareciera que el universo ahí está confabulando de forma positiva, nos está dando un buen espectáculo. La lluvia de estrellas igual es algo fascinante, como decía Germán, son partículas diminutas, pueden ser hasta del porte de un grano de arena, pero sin embargo uno las ve atravesar el cielo y es emocionante, es bonito. Nosotras las podemos ver, picamos a ojo desnudo, pero la cámara nos logra como captarlas bien. Ahora, quiero preguntarle una cosa. Estamos aquí en Inkawasi, y ustedes me contaban que el eclipse lo vamos a ver allá. Si lo pudiéramos ubicar en términos, digamos, de constelaciones o geográficas, que sea justo al frente de qué estrella, por ejemplo, o de qué planeta, Fabián. La verdad es que cerca de un planeta de estrella, al momento de, no va a estar. Pero sí se han dado ocasiones en que, por la misma luminosidad que en realidad se ve opacada por la Luna, podemos observar planetas que habitualmente no vamos a ver. Y ese es un fenómeno que también es bonito. En este caso, no sé si lo podríamos ver, pero sí lo que va a ser impactante, va a poder ver la corona solar y el anillo solar en su plenitud, ya que aquí estamos en el mejor punto de observación y el pronóstico de los cielos está excelente. Nos ha acompañado todos estos días, así que ahí seguimos trabajando con alta fuerza nomás para que el evento salga todo bonito. Así es. Yo más bien le planteaba, como para decir, estamos a espaldas de Júpiter. Si uno está en Atacama, Júpiter estará a su espalda y mira hacia adelante. Ese será el punto, ¿no? Para orientarse un poco tenemos a Júpiter que sale, es el típico lucero comúnmente que se le llama, y sale por la cordillera y sube hacia arriba. De modo contrario, hacia la costa vamos a poder ver el eclipse. Este es el tránsito que realiza Júpiter. Para tener a Júpiter, en una media hora más vamos a poder observar Saturno, que es una joya del sistema solar con sus anillos, sus colores, y está interesante. Aquí lo otro que podemos captar es la Vía Láctea, que pareciera ver como un polvo de estrellas, supermarcado, y gracias a la poca luminosidad o la falta de contaminación lumínica que tenemos en el lugar, podemos observarla sin ningún problema. Así es. Incluso así sin los equipos telescopios. Así es. Germán, me contabas de la Vía Láctea, me hablabas un poco de la astronomía inca, por ejemplo, y me decías, acá lo que se miraba era, entre otras cosas, no las estrellas, sino estos puntos oscuros entre ellos, ¿no? Bueno, lo que conversábamos era que hay sectores de nuestra Vía Láctea que está compuesto por polvo oscuro. Y esos polvos oscuros, al observarlos, nos muestran figuras, como un guanaco, como una llama, como uno que representa a una perdiz. Entonces, a los incas les llamaba mucho la atención estas constelaciones oscuras, que les llamaban constelaciones oscuras. Y ese polvo también es una forma de conversar con la gente cuando uno hace este tipo de actividad. Y es interesante cuando uno conversa con antiguas personas, antiguas, abuelitos. Nos cuentan, mira, ahí está la llama, mira, ahí está el guanaco. Y así hemos nosotros también aprendido de las personas que nos van contando su experiencia. Y de ahí nace la cosmovisión. Yo vivo en un sector netamente precordillerano, encajonado al interior de Vallenar. Y es interesante que cada vez que uno hace astronomía o talleres de observación nocturna, la gente también te va contando su realidad, lo que ellos aprendieron desde chicos. Por ejemplo, al aterdecer le llaman el momento de la oración. El lucero, como decía mi compañero, claro, el lucero se ve en un lado, se ve en otro lado. Pero al final no es que sea el lucero, sino que Júpiter, Venus, que constantemente, o una estrella que se llama Sirio. Entonces, constantemente, o uno está hacia la costa, o está hacia la cordillera. Entonces, las personas dicen, mira, hoy día Sirio, o sea, perdón, el lucero se ve hacia la costa. O se ve hacia la cordillera, por lo tanto, va a llover. Mañana aparece al otro lado. Entonces, es un juego muy bonito que las personas, cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de conversar, bueno, nosotros también enseñamos un poco de ciencia, y nos enseñan su ciencia, que es algo muy interesante. Incluso, una de las ideas que hemos, está en creaciones, poder recopilar esta información de las personas. Porque también conversamos la otra vez con un arqueólogo, y él nos explicaba que es interesante registrar todo lo que las personas antiguas nos puedan decir de su cosmovisión. Ciertamente. ¿Vos querían que nos mostraran los demás equipos? ¿Tienen más equipos que los que vimos que están por este sector? ¿No? Sí, nos avanzamos ya. La cámara nos puede mostrar los otros telescopios que están hacia este sector, que está, ya, vamos a ver, vamos a ver aquí, ¿o no? Este, ya. No sé si está la distancia, mira, eh, eh, darte una salvedad, eh, estos equipos, estos equipos, eh, son personales, estos equipos nos los hemos ido comprando nosotros, y, bueno, son algunos de costosos, otros como ese recién que, que apuntaron que es un fabricado, eh, y estos equipos, eh, cada uno tiene una particularidad. Este, este, son, son tipo Newton, se llaman, donde entra la luz por este sector, rebota en un espejo cóncavo, luego un espejo secundario, nos saca la imagen por acá. Eh, este telescopio que tenemos acá, no sé si lo alcanza a ver, eh, tiene otra particularidad, que este entra, a ver, voy a sacar de la tapa, entra la luz por acá, rebota en un espejo cóncavo, vuelve a rebotar, dice, y estos rebotes hacen que el espejo no sea tan, o sea, el telescopio no sea tan grande, y los rebotes hacen que el espejo se reduzca, pero son equipos de muy buena calidad, y como te decía anteriormente, esta, este equipo, estos materiales, eh, eh, nosotros en forma particular hemos ahorrado mucho, eh, haciendo actividad y cosas para poderlos comprar, y cada vez ir prestando un mejor, un mejor servicio, eh, porque es sorprendente lo que uno puede ver, porque cada vez que cuando nosotros, yo empecé con astronomía, yo tenía un, un telescopio muy pequeñito, de unos siete milímetros, así parecido a un binocular, y yo miraba a Saturno, y yo veía un puntito, algo chiquitito, entonces yo, siempre quise ver un poco más grande, y así, uno empieza como a picarse, y a, y a tratar de, de querer ganar más, eh, más volumen, más, más diámetro, y al final, eh, eh, para mí, una experiencia fue muy motivante, poder construir un telescopio un poco más grande, y, por internet, buscamos, eh, cómo poder, eh, conseguir un espejo, eh, cómo poder, los tubos, sacar los diámetros focales, las distancias, cómo fabricar un, un, una montura, eh, hasta que se nos fue dado, y construimos un telescopio un poco más grande, que también nos dio, bueno, mejores visiones, y así, y al final, después uno va invirtiendo, eh, con apoyo de algunos particulares, se va comprando un telescopio, y cada vez, nosotros, eh, mira, imagínate, esto es un telescopio como de 30 centímetros, 34 centímetros, ahora queremos uno de 40, 45, y 50, pero yo creo que ese es el tope, porque los, los observatorios parten de un metro, dos metros, ahora tienen espejos gigantes, no, no, no podemos llegar allá. No, esta es la astronomía itinerante, y les quiero agradecer muchísimo a Germán, a Fabián, a Silvana, de Atacama Sur, por haber compartido, eh, con nosotros, su pasión, eh, parte de lo que ustedes hacen, de llevar astronomía, a colegios, a niños, eh, a partir de un conocimiento, que es más bien, un hobby, que ustedes han ido siguiendo. Quería hacer una cosita, bueno, nosotros todos podemos ser astrónomos, todos, ahora hay muchas facilidades, por ejemplo, podemos descargar un libro de la Universidad Autónoma, www.uautonoma.cl, ese libro es fantástico, es muy didáctico, y podemos aprender mucho, y enamorémonos de nuestros cielos, tenemos los cielos más bellos del mundo, entonces, nosotros los invitamos, con Atacama Sur, a que, a conocer los cielos durante todo el año, y, bueno, a disfrutar nuestro país también, eso. Muchísimas gracias, Silvana, y Fabián, una reflexión final, porque quiero decir que fuera de cámara, Fabián nos mostró todo, nos mostró la vía láctea, nos mostró distintas estrellas, ¿estás emocionado ante el eclipse mañana? Sí, la verdad es que, como les comentaba, venimos trabajando ya hace un par de años ya con este tema, y poder verlo hoy en día, concreto, ya llevamos tres días trabajando a full, con la ayuda de una organización que es la Legión Guasquina, que nos ha dado todo el apoyo, y, bueno, el equipo de trabajo que se forma acá también, ver cómo el interés de la gente, cómo esto va creciendo como una bola de nieve, de forma positiva, es espectacular. Así que, muchas gracias por estar acá y... Ok, se ha cortado de todo el mundo. Se ha cortado de la Legión Guasquina. Se ha cortado de la Legión Guasquina. Sí, mira, son empresarios, que ellos tienen una agrupación muy interesante, y ellos han creído en nosotros, y nos han aportado con carpas, con containers, y, bueno, ellos están empezando a formar una alianza con nosotros, y, bueno, nos han contado algunas cosas de cómo se formaron, y es algo interesante. Una última pregunta, ¿hace cuánto arrendaron este lugar donde estamos nosotros de pie? Porque es un espacio súper privilegiado, a cierta altura, aquí en Incahuasi. ¿En qué momento lo afirmaron, digamos? O sea, no es que se haya arrendado el lugar. Lo que pasa es que nosotros, uno de nuestros muchachos que trabajan con nosotros, ya habían trabajado anteriormente con la comunidad, como te dije, nosotros trabajamos con juntas de vecinos, con los colegios, y ya habían tenido contacto con las personas de la junta de vecinos. Y empezaron a hacer algunos contactos, y le dijeron la posibilidad de poder venir a interlar con telescopio y todo, y, bueno, nos dijeron, elijan el sector que queda. Entonces, los muchachos adelantaron y le dijeron este sector que es privilegiado, porque nosotros estamos un poquito más arriba que lo que eligió el gobierno regional. Por lo tanto, tenemos minutos extra para ver el escrito. Ah, entonces quizás cooperativa suda con ustedes en un mañana. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Saludos a cooperativa. Ok, gracias. Cooperativa es la cobertura del eclipse solar total de aquí, desde un poquito más alto en Inkawasi.